Lo que yo quiero es que visualicen el todo, no la individualidad de sus cargos, de su puesto o de su función, sino que entiendan para qué estamos aquí. Y que estos proyectos, como el que yo les daré ahorita, de la semana, que es un proyecto clásico, que todos los saben, que no se, que siempre hay los requerimientos, nunca se da resuelto, lo extaporemos a todos y cada una de las acciones y de las actividades que hacemos a lo largo y ancho del territorio de la provincia. Entonces, lo propio para café, lo propio para cacao, lo propio en la metanolica, porque tienes que ya animar a que otras gentes empiecen a hacer trabajos especializados. O sea, ¿por qué vos no tienes ya un grupo de soldadores de hacer conocida que trabaja para vos? No tuyo. Pero gente que vos lo has formado, que vos lo has creado, que vos lo has asociado y que sabe hacer ese trabajo muy bien y que cuando vos necesitas, te resuelve el producto. Entonces, a vos que te viene un pedido de ollas para hacer, o de marmitas para hacer una quesera, de apoyo a la producción, no necesitas hacer las dos, pero sí puedes notar, porque tienes gente que te las hace, ya hiciste bien, porque ya generaste trabajo, que ya generaste gente que tiene su función y su capacidad y su entendimiento, sus cosas, y además te das trabajo. Entonces, mientras nosotros tengamos la capacidad de que se dé la vuelta, la plata de la arquitectura, más veces, es mejor, es mucho mejor. Si a un dólar le hacemos que se dé la vuelta dos o tres veces, se ven más resultados. Eso es lo que pasa. Nosotros nos damos un mismo comprar en una subasta las ollas o las marmitas, en donde caiga, hacer un trabajo y agradecer que esa plata le llegue a una asociación de asesinos de tabaco, por lo que supo aprender a hacer las cosas y esa plata todavía se queda en el territorio y habrá que tener ahí una caja de ahorro donde suceda lo mismo que les conté antes de que suceda en juzgado. Eso es el asunto. Entonces, como les digo, aquí el eje transversal de todas las cosas que yo hable y que yo planteé siempre será que la gente se asocie en las cajas de ahorro. Eso es mi negocio. El resto es todo lo que es que yo. Ayer empezamos con la perfecta y le planteé un poco la pregunta de hoy día, pero fundamentalmente los resultados que vamos a llegar y le pedí de favor que venga justamente para explicarles de manera muy breve lo que estamos planteando para que primero esté absolutamente su conocimiento y otra vez de eso también concedemos los aportes que corresponden para integrar la prefectura que sería lo ideal. Perfecta, hoy hemos tenido esta reunión en donde están las direcciones del eje productivo haciendo la propuesta a las direcciones con las cuales ya hemos tenido algún tipo de trabajo o intervención en estos tres años para indicarles cómo estamos organizados y cómo estamos trabajando y dar también a conocer el plan de acción de aquí hasta mayo del próximo año de todas las naciones que tenemos como eje productivo. Hemos logrado ya generar esta gran marcha. Y como yo les decía, en el inicio de la reunión, estoy muy contento, obviamente, que están en eso, porque ya podemos integrar las cosas y ahí va a tener un documento sobre el cual él tiene el conocimiento completo de toda la intervención del eje en el territorio. Entonces, él podrá sumar también todas esas acciones en sus conversaciones con los directores en el territorio y también podrá adaptarlo o podrá priorizarlo de las cosas que sean necesarias en función de lo que se requiera. Entonces, él es simplemente a llevar el desarrollo y la ejecución del trabajo de una manera ordenada, de una manera organizada, buscando tener un mayor impacto, buscando tener una mejor optimización, inclusive, de los pocos fondos que tenemos, de los pocos recursos que tenemos como institución, como institucionalidad, es decir, masificar el beneficio a las que nos pinchamos. Entonces, hicimos un pequeño ejemplo, vemos solamente esta lámina, en donde yo les explicaba a todos los compañeros que cuál era la acción que tenía el canal del río que llamaba Perón Ocayo y que durante muchos años se dedicó solamente a recibir la obra de infraestructura del canal, pero que la acción que nosotros hemos tomado en nuestra administración es precisamente hacer que este canal ya tenga la construcción social que requiere para poder desarrollar y aterrizar en cada una de las parcelas con el agua para los agricultores, pero también como una propuesta productiva, como una propuesta de comercialización, como una propuesta de trabajo que esté bien lograda. Y para eso yo necesito, lógicamente, que Riego me apoye, me haya dado soporte en diseño, en planificación, en política, etc. Necesito que la economía popular solidaria me haga las asociaciones y me construya los diferentes grupos de agricultores, las juntas de Riego, me organice las cajas de ahorro, me dé el soporte técnico permanente en el territorio y me dé los resultados y trabajemos sobre metas. Es decir, vamos a tener un mínimo de toneladas por hectárea de tal o cual producto en función de lo que estamos ya trabajando, vamos a tener un rendimiento de tantos o cuantos litros de leche o vamos a tener un rendimiento de tantos o cuantos kilogramos de carne o lo que fuese, pero ya medido y viendo el impacto. No se olviden, compañeras y compañeros, que hoy por hoy el Ministerio de Agricultura es la prefectura de Pichincha, no existe el Ministerio de Agricultura, los únicos que estamos trabajando en el campo y que estamos visitando y atendiendo aquí somos nosotros. Ellos están arrimándose a nuestros resultados, a nuestro trabajo, a nuestras cosas. Entonces, nosotros estamos haciendo las cosas, estamos avanzando bien, estamos con el tema, si nos organizamos mejor, si podemos disciplinar mejor las cosas, vamos a tener más impacto y vamos a tener una mejor calidad de intervención. Y con eso, ya tengo yo la producción primaria en el campo, vuelvo al ejemplo de la cebolla de cacao, y después la producción me está resolviendo este tema del mercado y me está diciendo cómo tengo que comercializar eso. Y para eso yo tengo que implementar tal o cual planta o acopio o lo que sea, y con esto estoy yo mandando ya el producto en las condiciones que hemos cuadrado. A esto se suma ambiente, porque viene a darnos el apoyo, la certificación, el cuidado, nos organizamos para proteger el agua, para adicionalmente con los mismos jóvenes de la asociación ir a cuidar el pago, con la negociación, con particular, con el dinero, por lo que fuese. Y después tenemos que, lógicamente, ya entra el género desde el primer minuto. Turismo, porque hemos planteado activar ya la respuesta turística de cómo hacer conocer a la ciudadanía esa realidad y de cómo buscar todos los otros espacios turísticos que se puedan explotar. ¿Sí? Cultura y los recursos internacionales que siempre estamos buscando para poder trabajar y para poder nutrir en nuestra gestión, porque sabemos que económicamente tenemos límites. Y después, claro, viene vialidad y viene inclusión social, ya como anillos más grandes con los cuales se coordinan también para decirle, por favor, ayúdame que la vía a la planta esté bien o por favor, le decimos esto, o lo que se puede decir. ¿Ya? Esta es la intervención integral de la prefectura en la provincia. Entonces, desde este pequeño motor de anarque que hace que se prenda este gran motor que se llama Prefectura de Pichincha y este motor es el que mueve la economía de la provincia. O sea, ¿ustedes tienen idea de la implicación que tiene a nivel económico realizar un proyecto como el Puente del Arbolito con el Túnel? ¿Cuánto significa darle a la ciudadanía de Pichincha un trabajo de esa naturaleza que son alrededor de 200 millones de dólares en donde vas a contratar gente, donde vas a sacar cemento, donde vas a hacer un montón de cosas que tienes que activar la economía? El Estado es el motor de la economía, pues si es que no se pone el Estado a que invierta para que empiece a moverse, no funciona, no funciona el asunto. ¿Cuál es el problema que se ve ahorita? Falta de trabajo, y no es falta de plata. El Estado no es que está ilícito, el Estado no es que no tiene asignaciones de fondos o recursos. Es otra política administrativa, nada más, como otros intereses. Pero no le interesa dar plata a la ciudadanía de esa clase media para que viva mejor. Entonces, ese concepto es nuestro, es lo que nos corresponde nosotros y nos estamos haciendo. Entonces, si nosotros logramos sacar un proyecto de esa naturaleza, en buena hora. Pero si no, estamos con todos estos otros proyectos que sumando miles de acciones coordinadas de todas las provincias, también tienen un aspecto que a veces es un proyecto de esa naturaleza, o de ese tamaño. Si logramos hacer las dos cosas, mejor todavía. Si nosotros estamos ahorita en el canal de Diego Guillermo, Pedro Moncayo, democracizando el trabajo, repartiendo el recurso que tiene la institución a las diferentes empresas constructoras que puede haber en un proceso de contratación pública transparente. Ya, o sea, están las plantas de la ciudad. Nos hemos inventado la forma de llegar a la ciudadanía con plata sin tener plata. Porque fíjese que nosotros cuando hacemos un evento como el que salió maravillosamente en el mismo bicentenario, usted ahí, si le ve como un monócrata, hizo una inversión, contrató, muy bien, lindo, salió, se dice, no, sí, lindo, todo eso. Pero sepa que usted con su acción, adicionalmente devolvió 200 mil dólares a la gente. Porque en esos dos días, esas cartas que estaban ahí con comida y que estaban compuestos de la economía popular y solidaria, facturaron 218 mil dólares en dos días. Esa es plata que invirtió el gobierno de la provincia para que se genere esa situación, ese escenario, esa condición, y se fue 218 mil dólares a bolsillo directo de la gente. O sea, puestos que vendieron 3 mil, 4 mil dólares en dos días. No les solucionarán los problemas, por lo menos de ese mes, disculpenme. Ya, es la manera de hacer ahí la economía y las cosas. Entonces, esa intervención a nosotros nos costó 300 mil dólares, no nos costó 200 mil. Sí, sí me entiendo. Y cuando nosotros, como monócratas, nos ponemos a contentarnos con la acción realizada, con el presupuesto gastado, con el mismo mandado, con el informe hecho, pensamos que estamos cumpliendo. No es así, no estamos cumpliendo. Tal vez la cumplieron es para recibir sus sueldos y para mantenerse en el trabajo. Pero ya les dice el símil de la institución. Nosotros estamos dándole vida a todo lo que está dentro de la institución, fuera de la institución. Y es una política, es una mítica. Es de otras formas de la acción. Entonces, en esta alineación es la que estamos perfectamente para nosotros. A partir de este taller, en donde hemos presentado la propuesta, estamos recogiendo todos los aportes de la gente y terminamos esta jornada de hoy con un acuerdo. Y este será el acuerdo de trabajo con el que nos manejamos este año. Y este acuerdo de trabajo es el que quisiéramos poner en consideración para proponerlo en el siguiente gabinete empleado y en el siguiente gabinete estratégico. Entonces, esta es la razón de esta reunión. Te agradezco muchísimo tu presencia y simplemente, como te dije ayer en la reunión que tuvimos, para nosotros era fundamental que estés y que avales este proceso, porque realmente tienes ahora una hoja de ruta, tienes una matriz con cada una de las acciones del eje productivo hasta mayo del próximo año, donde está ya todo con cronograma, con presupuesto, con un responsable hasta el próximo año. Entonces, a esta matriz quisiéramos ponerle un conocimiento y en consideración de esta gente para que una de nuestras acciones y con esto se construya el trabajo que tiene dos funciones y dos objetivos. Primero, hacer bien y terminar bien nuestro periodo. Pero si lo hacemos muy bien, de repente tenemos que hacer cuatro años más. Este trabajo funciona, porque a la gente le disfruta. Y la gente lo que está reconociendo, al menos en la parte de la activación económica, es precisamente que tiene la oportunidad. No se diga toda la otra gestión que tiene lleno de horas y todas las otras veces y las otras cosas que hace la prefectura. Entonces, me parece que hay que sostener con trabajo, con calidad de trabajo, todas las cosas que están previstas y que ya sean expuestas. Y que el simple hecho de organizarnos un poquito más, de hacer las cosas con un poquito más de conocimiento de lo que hacen mis compañeros, de lo que yo hago para permitir que él sepa, puede sumar o abonar a dar un resultado mucho, mucho mayor a la gestión de la prefectura, en su integralidad. Y por lo tanto, el beneficio a Pichichar. Porque eso, podemos discutir todo lo que ustedes quieran, pero en esta administración ha habido beneficio completo para la gente y para la ciudadanía de Pichichar. Así es que, lo que estamos haciendo es simplemente poniéndonos en orden, una vez más, haciendo un esfuerzo de ajustar la carga en el trayecto para llegar con bien y para poder tener un buen resultado.